Vamos a dedicar ese tema para los cafeteros 2 de enero Nos vemos allá en el Ticandión Meriandre y unos dólares adelante Censa de Efraín Saúl Sátiros Vamos a bailar con la chamaca que hace música cumbia, Cartagena Suéltelo de ahí Rubén Alecán Aguilar Toda la vida fantasma, San Mateo Capuldinales De las cumbias que mueven a Puebla, León, Guanajuato, San Luis Potosí Las galas de un Guanajuato, de un nido barroco de Almoloya Así bailan los angelitos ilegales blues El famoso Quichimíur Cartagena baila, mi ritmo y sabor San Napalba, las bolas de hoy Saludos a la Habana de San Antonio, mi Huencana Barrio de la Loma, el Ramírez, Miguel Fermace, Gaby, Gaby, Burro La Loma siempre fantasma Solecito, báínalo Funedales, uno, dos y tres Llegamos otra vez El famoso Miguel Güero Corre Juan Gorrolas, cabito Y usa Barrio Pobre Seré lo que seré Poco pero loco Siempre representaremos el loco Gran familia mexicana Gain, Guacho, Chano, Jimmy, Pinky, Chava Zapa, Chavito, de la Cuarta, de Lucas, Chano y Bachito, San Antonio Dos Sombos, Gaza, Romero Vargas, travieso, veinticinco Veinticinco años haciendo historia Casi guapo y su amor la hermosa Ari Cor de amor fantasma ¿Dónde está el chiquitín? ¿Dónde está el chiquitín? Saludos palpados, choc, guiando, güero, chucharrón Reno, Mayra, Brian La Habana más perrona Niños, Apocalipsis, gran familia mexicana El muroso, Zorby y New York Crazy boy El famoso Gasser Hasta el cielo Donde quiera que te encuentres Una raja loca Hasta que no baila Mi ritmo y sabor Mi gente emociona Algo ha bailado Todos los hemerarios Mi huacán, La Habana de antaño Semerarios Mi huacán, Yarelo Solitario, Chris Dieri El mamaso, Zamorita Que está bailando Ay, güey Pongas a bailar Mi compadre, Zamorita Barrio de las Lomas, Gaby, Morte y Miguel Burro de las Lomas Semerarios Angelitos ilegales, Luz ¿Qué es el somor ese? Gaby, Rocas, César, Dani, Wendy Saniboli de Chiapas, Raza Loca Cholos Trece Malditos Traviesos Parani Cortés Y el Pana Fantasma Guadache Aragán de la Cargaña Muchos días en su barrio Nosotros nunca lo negamos Somos la raza loca Siempre representamos Cholos Trece Raza Loca Grande Gallito Quilo, Coche, Chacal, Grillo Una raza loca Esparona Atlixco Niños del Mar del Mateo Juanalá Raúl Conejo Rama Leslie Nachito El amigo Roberto Ya no ahorita Y solo Archary X Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.